Aislapol es una empresa pionera en el cuidado del medio ambiente en la industria del poliestireno expandido. Electrologística es una iniciativa de conecta logística del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, apoyado por Corfo y la Agencia de Sostenibilidad Energética. Durante siete semanas, algunas empresas de transportes y generadoras de carga podrán utilizar en forma gratuita un vehículo eléctrico en la región metropolitana. Es la experiencia electrologística. En Aislapol hemos sido pioneros en el rubro cuidando el medio ambiente y junto a Transportes Heart participamos de esta iniciativa que no solo nos entregó un camión eléctrico por parte de la empresa Andes Motos, sino que también capacitación para el conductor o conductora, cargadores móviles, acceso gratuito a la red de carga y estacionamientos para operaciones logísticas en zonas preferentes de las comunas de Santiago y Providencia. Es importante que las empresas hagan las cosas, no solamente que lo vean, lo vamos a hacer, no, es importante que todos nos hagamos responsables del medio ambiente y empujemos para que todo esto resulte. Aislapol tiene un compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Por eso, cuando surgió esta iniciativa no dudaron en participar. Es una de las varias iniciativas que Aislapol está llevando en materia de sustentabilidad. Para nosotros es importante generar acciones concretas en materia de cuidado al medio ambiente. Hoy hemos incorporado la electromovilidad como una alternativa de transporte amigable con el medio ambiente, manteniendo nuestro estándar de servicio con nuestros clientes. Este programa de electromovilidad no solo genera un beneficio a las empresas participantes, sino que también ayuda en la reducción de la contaminación ambiental y la disminución de la contaminación acústica. La experiencia de subirse un camión de estos de última generación, eléctrico, es muy bonita, es muy grato, no tiene ruido, es todo moderno y después de 40 años en carretera con distintos tipos de camiones, es realmente un premio poder manejar un camión de esta tecnología. Esto es historia, con el tiempo todos los vehículos van a ser eléctricos. Aislapol está comprometida con el medio ambiente y junto con sus proyectos en economía circular y la instalación de una planta de reciclaje para sus clientes, reafirma el compromiso con la sustentabilidad, el cuidado de nuestro planeta y estamos realizando las acciones necesarias para llevar nuestro negocio a la altura de las exigencias que plantea el mercado. Sin duda esta iniciativa remarca nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad. Aislapol es pionera en este tipo de iniciativas dentro de la industria del poliestirón expandido y esperamos realizar las acciones necesarias para llevar nuestro negocio a la altura de las exigencias que plantea el mercado.